Bien, pues, primero de todo, me gustaría dar las gracias a la organización de STEAM Women Jóvenes por darme la oportunidad de participar en un evento en el que se valora la importancia de la participación de las mujeres en el mundo STEM. Pero yo hoy estoy ahí para hablar de un grupo específico de mujeres dentro de dicho colectivo. Las mujeres STEM, además, tienen la escapacidad. Mi nombre es Rafa Buendía y soy tecnología especialista en el laboral IT Hub en STE. Y el objetivo de la charla de hoy es valorar la importancia de la participación de las mujeres con discapacidad en el ámbito STEM. Pero más allá de hablar de porcentajes y estadísticas, lo que quiero demostrar es cómo una mujer con una gran discapacidad física puede empezar una carrera en el ámbito IT en una de las grandes compañías del sector alimentario a nivel mundial. Empecemos. El primer dato que puedes ver ahí sobre STEM, mujeres y discapacidad, es sobre Estados Unidos. Es un país que presume ser un gran foco o atracción del talento STEM. El total de población activa de entre 18 y 74 años, en 2021, tan solo el 21% de personas que trabajaban en el ámbito STEM tenían la discapacidad, según el informe del National Center for Science and Engineering Statistics. Sin embargo, este informe no desglosa el número de participación de mujeres y hombres en dicho dato. En cambio, se lo hace el de la Oficina Federal de Operaciones de Estados Unidos, el cual dependía que en 2019 del total de mujeres que trabajaban en el ámbito STEM para el gobierno federal de Estados Unidos, el 10,7% tenía una discapacidad. Si usamos el chat y buscamos estadísticas en España, nos encontramos con los siguientes datos. Según el último informe del mercado de trabajo, en 2022, el SEPE reportaba el 4,54% de contratos que se hacían a personas con discapacidad, se hacían dentro del gran grupo ocupacional 2, y este incluye los profesionales científicos e intelectuales. Pero sin embargo, estamos en las mismas. No hay desglose de la visibilidad de las mujeres en dicho porcentaje. Pero la reflexión sería la siguiente. ¿Cuáles son los motivos por los cuales una mujer no se plantea empezar una carrera científica en el ámbito STEM a raíz de su vida patria? En España, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Los factores que yo voy a tratar se han estudiado por la literatura científica y son los siguientes. En la exposición a estereotipos tradicionales. El nivel de inclusión en la educación, que le permite a una mujer empezar una carrera académica dentro del ámbito STEM. El nivel de sensibilización empresarial. El nivel de sensibilización empresarial, el cual le permite obtener su primer trabajo. En caso de obtener su primer trabajo, la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos que le permitan desarrollar su actividad en la empresa. El número de sensibilización empresarial. El número de referentes STEM en los inspirarse. Y por último, y más importante para mí, el apoyo de su entorno más cercano que le permite auto convencerse de si se puede. Y lo sé con certeza, puesto que la educación en valores como la igualdad o la capacitación personal, el acceso a una educación pública y accesible en materia de discapacidad, la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos y, sobre todo, unos grandes valores a nivel empresarial en relación a la diversidad y la inclusión, que han sido fundamentales para que yo hoy esté ahí, a punto de inspirar mi experiencia como mujer IT, trabajadora del global IT Hub de Nestlé. Y me gustaría empezar hablando un poco de un texto sobre mí. Soy Alba, tengo 24 años y vivo en Taja Ouna con mi familia. Y a los nueve meses de edad me denunciaron atrofia muscular espinal tipo 2 en el Hospital Sant Joan de Leo de Barcelona. Dicha enfermedad básicamente afecta al movimiento de los músculos en las extremidades inferiores, superiores, pecho, cara, etc. Y dicha limitación en la movilidad ha repercutido en un 88% de discapacidad física. Y por dicho motivo utilizo una serie de recursos tecnológicos y humanos que me permiten desarrollar mi actividad diaria con total normalidad. Voy a empezar hablando de los recursos tecnológicos y yo pienso que el más importante es esta serie de horas, el cual me permite desplazarme con total normalidad. Y otro uso tecnológico, veremos más adelante, es un dispositivo de seguimiento oral, el cual me permite acceder al ordenador, chatear, trabajar, estudiar. Y sin él sería incapaz de realizar estas actividades sin el soporte de una tercera persona. Volvemos a la anterior diapositiva, por favor. Y por otro lado, tenemos también los recursos humanos y el más importante y destacaría personalmente es la figura del asistente personal. El cual básicamente se centra en la realización de actividades físicas, las cuales no puedo realizar por mi limitación en la movilidad, como puede ser pasar esta presentación de diapositivas. Sin embargo, dicha figura del asistente personal puede ser realizada por diversas personas en situaciones completas. Vamos a volver a la anterior diapositiva. Gracias. A veces falla el asistente. Voy a continuar. Hemos hablado de los diferentes tipos de usos que utilizo a mi diario. Y ahora me gustaría hablar de mi rol, de mi función dentro de tecnologías especialistas en el nuevo IT Hub de NSF. ¿Cuál es mi función? Mi función se centra en la gestión, en el mantenimiento y la mejora tecnológica continua de los chatbots orientados a la atención del consumidor NSF. Y solamente os preguntéis, bueno, hay gente que no sabe qué es un chatbot. Pues un chatbot son a ellas burbujas que aparecen en ciertas páginas webs de algunas compañías. En la E les leas y aparece una ventana de chat y un robot te pregunta, ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, pues mi equipo y yo nos encargamos de asesorar a los diversos negocios de NSF en el diseño, en la implementación y en el mantenimiento de esos robots y responden a preguntas sobre productos, noveles, noticias, todo su beneficio. Y básicamente un ejemplo de resultado de nuestro trabajo lo podéis encontrar en la página web de NSF, dos segundos, España, caso era un resultado. Y para ahora esta slide me gustaría la siguiente pregunta. Segundamente os preguntéis, bueno, Eva, ¿pero cómo has llegado hasta ahí? Bien. Bien, como ya he dicho antes, muchos factores han intervenido en este trayecto, pero siempre se ha intentado en mi educación sobresaga por encima de mis limitaciones. Y por ello siempre se me ha ofrecido el apoyo y los recursos necesarios para usar unos estudios superiores de edad y de máster. Y una vez ha hablado de esos estudios, tuve la oportunidad de realizar unas prácticas gracias a un convenio entre Nestlé, Fundación Universa y Espolar Empresa, en el mismo equipo, en el que finalmente ya ha hablado desempeñando la función de tecnología especialista. Siguiente repositoria. Bien. Y les preguntáis, ¿en qué consiste un día a día en Nestlé? Bueno, pues, como podéis ver en el primer vídeo de la oficina, mi asistente me ayuda en aspectos físicos, como puede ser acercarme al escritorio y preparar mi entorno de trabajo. Es el cual incluye el ordenador y conectar el dispositivo de seguimiento o horario que mencionaba antes. Y este dispositivo me ayuda a hacer actividades como puede ser una voz en la web o gestionar en Ogeo. Este es un elemento clave de accesibilidad laboral para mí. También tenemos reuniones, las cuales implican desplazamientos en el edificio, por lo cual este tiene que ser accesible. Y en dichas reuniones, pues, necesito la ayuda de mis compañeros y compañeras para tomar notas o para plasmar mis ideas en una sesión de brainstorming. No es obligación, pero dentro de la dinámica colaborativa del equipo desempeñan esta función sin ningún problema. Y por último, evidentemente, también tenemos parones y momentos de descanso. En este vídeo veis cómo estamos mis compañeras y yo charlando y tomando a fe. Pero yo necesito más ayuda para poderlo ver. Como habéis visto en estos tres vídeos, las actividades que he demostrado en estos vídeos, como podéis ver, no difieren de hacer realizaría cualquier persona sin ningún tipo de limitación en la movilidad. Pero yo estoy muy agradecida de tener los recursos tecnológicos y humanos, como os hablaba al principio, porque me permiten realizar esta actividad que hoy el compañero realiza con total normalidad. Además, estoy muy agradecida de ser persona de interés por parte de Nestlé, porque muchos compañeros y compañeras de muchos niveles se han inspirado por 1. Hacerme sentir valorada por quien soy y por lo que puedo aportar en la empresa. 2. Integrada en todos los aspectos de mi relación con Nestlé. Y 3. El más importante de todos desde empecé en mi equipo. Motivada a enfrentarme a nuevos retos cada día para fomentar un sólido crecimiento personal y profesional en la empresa. 2. Aplausos Pero me gustaría no ser la última mujer STEM con desapatría y pisa el escenario de las próximas ediciones de STEM Women Congress. ¿Por qué? Por mi sentido. Porque eso significará que más mujeres con desapatría se animan a empezar una carrera STEM sin importar los sentimientos de inadecuación por ser mujer, incapacitación por falta de conocimientos o habilidades o de incertidumbre por no saber esperar del mercado laboral en materia de desapatría. Las empresas STEM serán un obstáculo para emprender su ámbito. Y ahí es donde las empresas STEM tienen un papel decisivo. Las animo a mirar más allá de los ESB a simple vista de las personas. ¿Por qué? Por mi sentido. Porque el talento no va en silla de ruedas, no es llego ni es sordo. Es a él y se le muestra identificando un problema en un sistema informático horas antes de su lanzamiento a mi lado. O a él y se le muestra en una sesión de brainstorming donde nace el siguiente producto estrella de una compañía. Las mujeres con desapatría estamos dispuestas a compartir nuestro talento con vosotras. Pero las empresas tienen que estar dispuestas a apostar por el talento inclusivo. Y con mi experiencia y mi sala de hoy, quiero demostrar que con voluntad y verdadero compromiso empresarial se puede conseguir este objetivo. Muchas gracias. 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 Gracias.